Bueno, buen día a todos. Gracias a la organización, Matías en particular, que la verdad que el compromiso que tomó Matías, Charmandarían, en organizar esto, fue tanto que hasta se fue al tambo a conocer, a ver, a qué sé yo, y a ver si tenía algún sentido tratar de contar nuestro modelo acá en este contexto. Así que muy bueno y valorable. Y por otro lado, les aclaro una cosa, el otro día escuché en un congreso la frase más interesante de todas, que es que cada tres expositores uno es malo. Así que los otros dos fueron muy buenos, y los más temprano ni hablar del nivel que venimos, así que esperamos estar a la altura de las circunstancias. En definitiva, y más allá del sistema productivo del modelo de ADECO Agro, que es lo que vamos a ver hoy, profundizar un poquito en estos 10 o 12 minutos, es que tenemos que perseguir sistemas sólidos, y esos sistemas sólidos y bien alineados con los que nos contaba recién Javier, tienen que estar enfocados al confort, a la alimentación y a los equipos de trabajo. Y es imposible, y me alineo mucho en eso de que el confort de las vacas termina siendo confort de las personas, pensar en equipos de trabajo sólidos, que perduren, que realmente se capaciten, se vayan formando y tengan pertenencia, si no son equipos de trabajo que puedan desarrollar su vida laboral y social en un ambiente confortable. Antes de arrancar, me parece que está bueno para poner un poquito en contexto de este tambo, porque si no es como una burbuja media aislada, dos hojitas de qué es ADECO Agro, y ahí me parece que está bueno remarcar esa primer frase de arriba, que está en los cuadritos de la oficina en varios lados, y que se llama Misión, y que somos productores de alimentos y de energías renovables, y ese grupo de emprendedores, que eran un grupo de ingenieros agrónomos que se lanzaron a captar capitales, viendo que había una potencialidad de negocio muy grande acá en Argentina, y eran ingenieros agrónomos como muchos de los que están acá, que laburaban en algún trabajo de consultoría, que asesoraban productores, que tenían algún pequeño emprendimiento, qué sé yo, y un día soñaron esto mucho más grande, y para eso fueron a captar capitales y generaron este monstruo, pero que nunca perdió este foco, que es que venimos, y en el ADN de esta empresa que somos ADECO Agro, está el producir de manera eficiente desde el lote, y todas esas potencialidades que nos contaba Hugo, que tenemos acá tranqueras adentro, que sean la base de un crecimiento para después empezar a generar valor en la cadena, pero sin perder de foco, que somos productores primero que nada y está en nuestro ADN, y en eso de ser productores, hoy estamos manejando 450.000 hectáreas entre Argentina, Uruguay y Brasil, y el con tres ingenios de caña de azúcar en Brasil, tres molinos de arroz, las 7.500 vacas, que es lo que más vamos a hablar, y muchas hectáreas de agricultura. Y en definitiva, en cada uno de los negocios, tenemos distintos niveles de aproximación a ese objetivo final, que es el de ser productores de alimentos y energías renovables. Por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar y el etanol, las 170.000 hectáreas de caña terminan en tres ingenios, y cada uno de esos ingenios, que la base del sistema es generar mucha biomasa, mucha caña para abastecer las usinas, termina yendo toda esa caña con una logística recontra complicada, porque es una operación de 365 días al año, abasteciendo una usina. Esa usina puede producir etanol y puede producir azúcar, que se exportan del sistema. Aparte, lo que queda de ahí, que es el bagazo de esa prensa, lo que no es el jugo, lo que queda, entra en una caldera y a través del calor de quemar eso, mueve una turbina que genera electricidad, que también es autoconsumo y se exporta del sistema. Y, por otro lado, todos los residuos de este proceso industrial se compostan y vuelven como biofertilizante también al lote. En definitiva, y el otro, que es la viñaza, que sale de la planta de etanol, vuelve también como fertilizante líquido, y hoy todavía no está agregado acá porque está en evaluación, estamos desarrollando un biodigestor para poder producir energía a partir de esa viñaza y capturar ese valor que tiene ese potencial orgánico que hay ahí adentro y luego que vuelva al lote como biofertilizante, pero habiendo generado energía. Esto para mostrar un poco la idea global de cómo imaginamos nosotros esta idea de economía circular y que está de vuelta desde el ADN, desde el primer día, lo de ser productores de alimentos y energías renovables. Y, por otro lado, otro tipo de negocios, como es el del arroz, que se da en zona de corrientes, entre ríos, o en la zona de más potencial de arroz, tenemos 50.000 hectáreas, y ahí abordamos otra pata de este camino de llegar desde la producción a ser productores de alimentos y es tener desde el semillero de genética de semillas de arroz implantado en el campo, pasando por toda la producción y llegar con un producto terminado de consumo masivo a las góndolas y demás. En ese contexto, y teniendo como foco eso, está bueno ver un poquito más el negocio de producción lechera en particular. ¿De dónde nace esto? Esto nace de que, de vuelta, somos productores de biomasa en los campos, eso tenemos que hacer de la manera más eficiente que podamos, por eso el azúcar está donde está, el arroz está donde está, y estos tambos están donde están. ¿Por qué están estos tambos en el sur de Santa Fe, ahí cerquita de Venado Tuerto? Porque es un lugar donde tenemos una potencialidad increíble para producir un montón de forrajes y granos para alimentar a nuestras vacas. Eso, como les decía, esos forrajes y granos terminan siendo la dieta de las vacas y tenemos como objetivo, y que creo que es el objetivo de cualquier sistema, transformar esa proteína vegetal en proteína animal de la manera más eficiente posible. Eso lo hacemos con este modelo de tambos estabulados, que ahora vamos a desarrollar un poco más. Por un lado exportamos leche cruda y todavía tenemos una línea punteada alrededor de terminar de evaluar algunas alternativas para poder industrializar esa leche y seguir un poco esa lógica que está en todos los negocios que vamos encarando. Y ya tenemos, a partir del fin del año pasado, ahora les voy a mostrar alguna foto, los biodigestores nuestros funcionando para este biofertilizante que antes se desparramaba en el campo directamente como biofertilizante orgánico, capturar el valor con un biodigestor, todo ese potencial orgánico que hace que las bacterias generen metano, poder capturar ese metano, producir electricidad y que por el otro lado sigan siendo los biofertilizantes. ¿Para qué? Para hacer que esta producción de forrajes y granos sea la más eficiente y poder aportar eso para retroalimentar el círculo y dar vueltas de nuevo. Y me parece que está bien buena esta hoja porque aparte mucho habló Javier de los sistemas pastoriles, mucho habló Hugo de las concepciones que hay alrededor de los sistemas y demás y esta hoja justo yo la había puesto acá y me gusta restacar esta palabra que es un cambio de paradigma lo que fue este modelo, me parece la inclusión de este modelo acá en Argentina y no romper un paradigma. Esto no es un sistema contra el otro, creo que hay distintos sistemas para distintos productores con distintos objetivos, con distintas capacidades financieras, con distintas capacidades de conducción de equipos y de todo y ahí podemos describir durante dos millones de horas los sistemas pastoriles y podemos describir durante dos millones de horas los sistemas estabulados, pero en definitiva todos tenemos que estar de acuerdo, me parece en que la base es tener vacas que estén en lugares cómodos, que puedan transformar un alimento de calidad, sea cual fuera el origen, de la mejor manera posible en litros de leche y que eso es imposible de lograr si no tenemos equipos que estén trabajando cómodos y de manera social. Cuando digo cómodos, no es solo cómo es la instalación de la sala de ordeña, sino que puedan llevar una vida social, lógica y como la que todos nos gustaría poder llevar. Hubo que entrenarse un montón, viajamos un montón, recorrimos un montón de sistemas y finalmente terminamos poniendo en marcha este que es el sistema de tambos estabulados que es el que creemos que está alineado con nuestro modelo de producción lechera de gran escala donde se maximizan las eficiencias en poder transformar esa producción de forrajes y granos que es lo que a mí me gusta decir como la planta baja, agregarle un eslabón más y un primer piso donde transformamos esa proteína vegetal en proteína animal de la manera más eficiente. Hoy estamos con 7.500 vacas, obviamente las producciones individuales y maximizar cada una de las eficiencias son las que terminan logrando que estos sistemas terminen siendo de bajo costo porque diluyen en muchos litros, si no aparecen los litros no va a aparecer nunca el bajo costo y entonces también es ahí donde digo va a depender de cada objetivo, de cada empresa y de cada forma de gerenciamiento que puedan ser más o menos eficientes en unos u otros sistemas y creo que no hay un sistema descripto. Clave del sistema y para garantizar el confort de esas vacas que sean ambientes lípidos y secos así como se ve un galpón cuando las vacas se van a ordeñar después de que pasó una palita barredora, estas son las camas de arena que aseguran que la UR esté en contacto con un ambiente inorgánico, tiene mucho impacto en lo que es la calidad de leche y esta transacción que por eso era la foto más grande en el cuadro inicial que es la de este bocado de acá que se transforma en la mayor cantidad de litros de leche posible y ahí es donde está puesto nuestro foco. Esto creo que hoy está desactualizado, el contexto ayuda a que sea un poquito distinto pero normalmente y si tomamos unos 10 años de historia el 60% de nuestros costos pasan por lo que es la alimentación y obviamente impacta muchísimo en qué cantidad de leche se va a producir, no solo es el alimento cuánto vale sino aparte con qué calidad y cómo llega a la boca de la vaca. Y acá en cómo llega a la boca de la vaca es donde los equipos terminan tomando altísima relevancia. Ordeníamos tres veces por día todas las vacas la operación es de 24 horas los 7 días de la semana eso permite generar turnos rotativos de gente imagínense una fábrica tal cual en cuanto a sus organizaciones estructural del ordeño y todo los operarios trabajan 8 horas llegan en una combi se van, pasan por el vestuario se cambian, se vuelven a su casa dejan la ropa sucia ahí y todo eso hace a que podamos tener ordeñadores que están hace más de 8 o 10 años ordeñando ordeñadores que arrancaron hace 8 o 10 años ordeñando y hoy son capataces o son inseminadores o incluso algunos están sentados ya atrás de una computadora llevando la información reproductiva de las vacas o de la alimentación o de lo que fuera y ahí es donde digo que el confort y creo que es parte de lo que quería decir Javier y lo expresó muy bien el confort de las personas termina generando esto que es valor y es valor ganadero en este caso porque se termina traduciendo en producción de leche hoy estamos con 36,7% en realidad siempre cuando uno presenta redondea un poquito para arriba pero es 36,7% el promedio de los últimos 12 meses el sistema es ese de rotativas obviamente impacta en la calidad de leche hoy estamos empleando 160 personas esta es una vista aérea del tambo estas son viviendas donde están las vacas en ordeñe esto es lo que es sala de ordeñe y corral de espera esto es lo que es toda el área de maternidad estas carpitas de acá es donde están los terneros recién nacidos para tratar de darles hay unas lámparas ahí como si fuese un criadero sobre todo en invierno para tratar de garantizar el calor y bueno y acá atrás de la foto aparece la pista de alimentos y el chiche nuevo que es el biodigestor que está funcionando hace un año en esto de seguir innovando y basados en los equipos de trabajo nos animamos hace ya 15 meses a empezar a inseminar todas las vacas en producción con semen sexado sabemos que era algo desafiante pero de donde veníamos de inseminadores que están hace un montón de tiempo inseminando y que cuando les dijimos che, se animan a inseminar las vacas estamos con un proyecto de crecimiento tenemos que generar muchas terneras ¿se animan a cambiar el semen convencional por semen sexado? seguramente se nos va a caer la taza el coso, no sé qué un montón de cuestiones técnicas pero si ustedes se animan a probar estamos para probar fue como que les pusimos una juguetería delante pero sí, no sé qué es más, la primera semana vamos a inseminar solas desde primera lactancia la segunda semana no, ahora estamos eligiendo alguna de las vacas y la tercera semana vinieron y dijeron che, le vamos a inseminar a todas las vacas y así fue y eso generó que hoy en lo que va del 2018 gracias al trabajo de esas personas ingresaron a la huachera tenemos, perdón nacimientos de 72% de hembras de todo el rodeo eso en términos de crecimiento y de generar la población para el proyecto que viene es enorme el impacto que tiene en definitiva y como mensaje final antes de pasar a un poco mostrarles lo del biodigestor que me parece que era interesante atarlo con esto es que bueno los litros que llevamos producidos 97 millones de litros 7200 vacas bla, bla, bla un montón de indicadores las células somáticas las UFC los ingresos a la huachera etcétera, etcétera pero poner de vuelta foco en esas tres cosas que decíamos al principio necesitamos necesariamente vacas confortables y cada uno de acuerdo a sus capacidades verá qué se puede hacer no significa vacas confortables es esto no significa que tienen que estar adentro de un galpón y acostadas en una cama de arena lo que digo es que es una condición que necesariamente tiene que estar hubo incluso a todo esto con la percepción de los consumidores así que imagínense lo relevante que es y ni hablar de si lo atamos con la productividad de esas vacas esas vacas que están confortables y sanas bien alimentadas y bien alimentadas más allá de la planillita de nutrición sino con los procesos diarios bien ejecutados para que puedan ser bien alimentadas seguramente nos van a dar muchas satisfacciones en el secreto de lo que creo para mí es este negocio que es transformar proteína vegetal sea porque la están comiendo en el campo sea porque están adentro de un galpón y se la llevamos con un mixer o sea como sea pero siempre al final del día terminamos transformando proteína vegetal en proteína animal y creo que y por eso esta foto del equipo que muchos de ellos están hace más de 10 o 12 años en un proyecto que como tambos destabulados tiene 10 muchos eran qué sé yo se me ocurre que a Cebas Cardinali que hoy es el encargado de los dos tambos destabulados que es un veterinario que arrancó como pasante hace 12 años en un tambo pastoril y hoy está al frente de estos dos tambos destabulados y a partir de la semana pasada y ahora les muestro alguna foto del tercero y del proyecto del cuarto el biodigestor no más para que tengan imágenes pero ya les conté que es algo que está desde el principio lo de producir alimentos y producir energía renovable la verdad que el programa de renovar nos dio un marco para que ese proyecto que estaban desde el inicio en carpeta y siempre la postergábamos la postergábamos pudiese pudiese hacerse realidad la construcción fue en nueve meses se terminó de inaugurar en noviembre del año pasado la tecnología es de afuera pero la mano de obra y la ejecución y todo es de acá hoy estamos inyectando perdón tenemos capacidad instalada para generar 1.4 megas de energía y inyectarlo a la red desde Christoffersen que la verdad que yo digo eso y se me ponen un poquito la piel de gallina porque digo pucha estar acá en Christoffersen inyectando energía a la red nacional y que por ahí prendo la luz de mi casa y capaz que algún fotón llegó desde acá es realmente increíble y a partir de bosta de vacas metido en ese sistema productivo y esto para mí el biodigestor es el segundo piso que le ponemos a ese sistema productivo que arrancó con la producción de forrajes que transformó primero en proteína vegetal y lo que la vaca no pudo aprovechar de toda esa proteína vegetal de todo ese forraje que metimos adentro del rumen lo metemos en otro rumen que eran esos tachos gigantes que estaban en la foto que terminan de digerir y generar esa energía eléctrica este es el proyecto actual es una foto nomás pero estamos ya este acá le cita arrancó a ordenar la semana pasada esta seguramente lo haga en el segundo semestre del año que viene y nos va a permitir llegar a estos números que están ahí me quiero apurar porque quiero llegar a esto que es otro mensaje que me parece que tenemos que tener recontra en cuenta y es que cualquiera sea la dimensión cualquiera sea el lugar donde estemos cualquiera sea lo que hagamos estamos metidos adentro de una comunidad y cuando hablamos de ambiente tenemos que pensar no solo el impacto siempre lo relacionamos con la contaminación de la napa que se yo sino también el impacto que tenemos en las comunidades tengamos la escala que tengamos en las comunidades muchos de los chicos que están acá que este es el día de la inauguración de los biodigestores y que eran los abanderados de las escuelas de la zona son hijos de personas que trabajan con nosotros y me parece que esta fotografica un poco que hagamos lo que hagamos tenemos que estar metidos en y considerando la comunidad y tenemos una responsabilidad muy grande más allá de la escala en cómo hacemos eso porque de ahí va a venir como decían esta mañana es el quién nos va a comprar los autos que hagamos en el ejemplo ese de la planta de Ford así que nada gracias y como mensaje final cuál es el sistema que tiene que hacer cada uno pregúntenle a Pichulo pero bueno hay distintos sistemas lo importante es que la base esa para mí confort animal y de personas alimento y equipo de trabajo es clave hagamos lo que hagamos aplausos aplausos gracias gracias